Trabajos de 43 artistas que en distintas épocas y de distintas generaciones han trabajado alrededor de... como en 25 años en 25 años, entonces por aquí han pasado más de 1500 artistas aprendiendo las técnicas, imprimiendo antes yo dirigía los talleres del MAC pero ya hace 3 años que eso ya... sin embargo yo siempre tuve un taller profesional privado primero en el Centenario y después acá Entonces son de 43 artistas obras más o menos un estimado de obras una por artista Una por artista porque ni la sala da para más para nosotros necesitaríamos ¿qué le digo? el MAC entero para poder 4 o 5 obras porque casi todos han trabajado y entonces por aquí han pasado diseñadores gráficos estudiantes de arte, profesores de arte y nosotros los hemos capacitado pero también a la gente más destacada yo los ayudo rojos vienen imprimir aquí profesionalmente aquí vienen cubanos, brasileros, portugueses en la medida en que se contactan conmigo y quieren pues ellos vienen y hacen una obra si a mi me interesa la obra como taller yo acepto y generalmente eso pasa ha venido desde un iraní, ha venido español yo hice una curaduría una curaduría que he tratado de escoger un poco lo más representativo mire que hemos logrado tener alguna capacidad de resumen ahí porque solamente 43 obras pero en ese camino que ya nosotros pusimos en las redes y pedíamos algunos me trajeron su obra en marcada otros hicimos aquí ya en ese camino tantos artistas me han llamado para preguntar por qué yo no estoy ahí a mí me parece que ser gestores culturales de un evento durante 40 años tiene un gran mérito y entonces yo accedí hice una comunicación a la casa de la cultura creo que como en el mes de abril claro este ya no era oportuno ellos me hubieran dado una sala más grande pero ellos dado el carácter histórico de la muestra y un poco la presencia del taller dije aunque sí entonces nos dieron la sala de Araceli Gilbert abajo donde estamos apretaditos con 43 cuadros pero lo importante es enseñar al público claro este Orlen Ramírez que ha hecho obra en Europa que tiene obra en museos de Europa este Carla Bernal Manuel Pillajo que es ganador inclusive de un premio en el falde de escultura este Luigi Peragalo que ganó una mención ahora en un salón de Ambato con esta obra esta es una matriz que en su primer paso nos trae estos pero esta de aquí nosotros solamente imprimimos 6 ejemplares ya pero los ejemplares no son copias son originales porque cada vez que uno termina de imprimir vuelve a poner las tintas y entonces nunca se puede poner ni con la misma intensidad ni con ya entonces cada uno se convierte en un original cual es la ventaja que sería y su valor inmensamente inferior a una a una pintura de caballete que es una sola entonces el grabado da acceso de adquisición a mucho más público y ese y ese es una vertiente mundial el grabado es una obra que no es liviana hay eventos internacionales de grabado igual que los eventos de pintura abuelo no era un